...compáñanos, o va a ser antes del 7 de julio. Una vez revisado esto y una vez con los documentos correspondientes, está dando cuenta a la Contaduría, en este momento en el grupo parlamentario, está dando cuenta a la propia Contaduría, la Contaduría Interna, el propio Congreso del Estado, para efecto de la integración del expediente correspondiente y, en su caso, lo que proceda de manera legal. ¿Diputado? ¿Qué es la ley? O sea, cuando a ustedes no les conviene políticamente una cosa o eso, porque, por ejemplo, al anterior alcalde, el diputado que se encuentra aquí, lo han acusado también de peculado. O sea, ¿qué es la ley? ¿Cuando en las elecciones a ustedes les conviene algo o qué? No, no tengo otra pregunta. Sí, o sea, ¿qué es la ley? ¿Persiguen a las personas cuando les conviene electoralmente a ustedes? ¿Por qué habla del imperio de la ley cuando hay personas sentadas a su lado a las que se les ha acusado de corrupción? ¿Y ustedes mismos los han protegido? El ingeniero Arellano siempre ha dado la cara, siempre ha estado de frente, y ha estado esperando los resultados y lo mismo. Él no tiene temor de ninguna circunstancia de que no se queden las mismas cosas. ¿Y en ese mismo sentido te puedo agradecer, y a nombre del propio grupo, finalmente hemos estado siempre sujetos a la revisión exhaustiva de nuestro ejercicio? Y como lo ha señalado el propio diputado, hoy presidente del Congreso del Estado, nuestro compañero, por el respaldo de todos nosotros, finalmente cuenta con el respaldo, pero adicionalmente él ha estado siempre señalando y reiterando públicamente que está sujeto al escrutinio de la propia autoridad, reiteradamente. Así es que, en ese sentido, no se puede ver de que hay interés partidario. Simplemente recordarle al pueblo de Aguascalientes la serie de hechos y actos ilegales que obran en los expedientes del propio Congreso y que están aquí a la vista respecto a, uno, el robo, el hurto de la contabilidad que responde a un ejercicio de 90 millones y la imputación que en su momento el propio miembro del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional y entonces presidente de la Comisión de Vigilancia hiciera del desvío de 13 millones de pesos. Denuncia que fue presentada de manera pública en su momento, no nada más pública, ante la autoridad correspondiente, y que obviamente se le dio un carpetazo por los intereses políticos que en su momento existían. Y nosotros hemos estado reiterando e insistiendo que nada está fuera de la ley ni sobre la ley. Gracias. Gracias. Eso será motivo del análisis del propio órgano político y del propio Instituto Estatal Electoral. El objetivo es hacer público y recordar al pueblo de Aguascalientes el desvío de 13 millones de pesos imputados por un integrante del propio grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional entonces presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado en la 59 legislatura en contra del que fuera presidente del Comité de Administración, Toño Martín. ¿Cuándo presenta la denuncia? ¿Cuándo presenta la denuncia? Mauricio Elizondo. En este momento, con este acto que se hace por parte del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, se da cuenta la contraloría interna nuevamente con este expediente, junto con la denuncia que se presentó en su momento y que fue archivada por los intereses que subyacieron en aquel entonces, para proceder conforme a derecho. Debo y debemos señalar que derivado de esto, recuerden que el propio integrante de la Comisión de Vigilancia fue el que presentó dichos hechos y los hizo públicos, e hizo público la falta de interés de buscar el apego a la ley por parte de quien fuera entonces la autoridad en Aguasca. Este es el dictamen firmado por la propia Comisión de Vigilancia, y con Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Aciega, aquí obra, están los expedientes del Congreso, y donde se señala en el decreto, primero se dice, se declara la imposibilidad real y técnica para resolver y revisar la contabilidad general del Congreso del Estado o en el ejercicio fiscal 2004, y en los documentos que obra, se hace el señalamiento de la sustracción de la contabilidad del ejercicio de 90 millones de pesos, y en los mismos documentos obra la imputación que entonces hiciera el presidente de la Comisión de Vigilancia de la entonces legislatura, e integrantes del mismo grupo parlamentario del partido de excepción, del desdío de 13 millones de pesos por Antonio Martínez. ¿Para qué estaban destinados y en qué se gastaron? ¿O cómo estuvo eso? ¿Eran de la partida del Congreso del Estado? ¿Y eran ejercidos por el propio Juan Martínez? ¿Y los 90 eran del Congreso del Estado o también del Congreso del Estado? ¿En qué tanto tiempo les llevó recaudar toda esa información para llegar a este paso? El proceso que se ha realizado, se ha realizado por la propia Corte, el órgano de CERN, que obviamente en el cual estamos involucrados todos los integrantes del Congreso del Estado, el propio integrante del grupo parlamentario, fue un proceso paulatino de revisión año atrás, y finalmente esta oportunidad ya nos dio la oportunidad de sacar todo lo que corresponde al ejercicio del Congreso, y en este caso fue un expediente que se revisó hace dos meses y que estábamos realizando de manera... ¿Qué circunstancias que se ha realizado en relación a los electorales? ¡Ay, cabrón!